El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y presidente del Partido Popular Provincial, Carlos Mazón, defiende la necesidad de bajar los impuestos a los ciudadanos de la comunidad valenciana y a los sectores productivos como una fórmula eficaz para la recuperación económica en contra de la tendencia del Gobierno de España y del Consejo de Chimopuch, que lejos de aliviar la presión fiscal, han emprendido una tendencia de subida de los tributos. Ha subido la cuota de los autónomos dos veces. Anuncia nuevas subidas del carburante. Ha subido la luz más de un 30%. Sabe usted que las primas de seguros también han subido. Sabe usted que ya no hay desgrabaciones por los planes de jubilación. ¿Me quiere usted decir que un autónomo o una autónoma en plena pandemia que no puede abrir ni generar actividad, ni generar empleo, ni recuperar los empleos que pueda tener en el ERTE o incluso en ERES en despidos, con todas estas subidas de impuestos que se han producido en los últimos meses, ¿se le puede ofrecer algún horizonte de esperanza? El presidente Carlos Mazón defiende que con una bajada de impuestos no se recaudaría menos, sino que se reactivaría la economía y se acabaría recaudando más dinero. Ha puesto como ejemplo a algunos municipios de la provincia de Alicante, que ya están aplicando esta fórmula de bajada de impuestos y tributos municipales y están reactivando la economía. Lo ha dicho en una entrevista aquí en 12TV. Algunos dicen que bajar los impuestos significa ingresar menos. Y yo lo que creo es que al medio y al largo plazo, quizá casi de manera automática, bajar los impuestos significa confiar en los que tienen que generar empleo. Eso es fundamental. Nosotros en la provincia de Alicante hemos bajado el IAE, que es el único puesto que gestionamos. Si gestionáramos más, le aseguro que habríamos gestionado muchos más. En estos momentos el IAE provincial en la Comunidad Valenciana está de la siguiente manera. 30% de recargo en Castellón, 30% de recargo en Valencia y solo un 10% en Alicante. Y vamos a continuar bajándolo hasta suprimirlo definitivamente. El presidente provincial y candidato a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pone como ejemplo la reactivación en algunos ayuntamientos de la provincia donde gobierna el Partido Popular y apela a que se copie el modelo en todo el territorio valenciano para impulsar la economía. Es que los ayuntamientos que gobiernan el Partido Popular, Torrevieja, ha bajado el IBI. En Benidorm han bajado el IBI las tasas de los veladores y de ocupación de vía pública para generar mejor atractivo turístico a nuestra hostelería. En Alicante las familias numerosas tienen una especial reducción del IBI. Los gobiernos del Partido Popular están bajando los impuestos. Los ayuntamientos del Partido Popular están bajando los impuestos. La Diputación del Partido Popular y Ciudadanos está bajando los impuestos. De poco servirá si no convencemos al resto. Por eso necesitamos que cambien las cosas en el Gobierno de España. Por eso necesitamos que cambien las cosas en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Porque es la única manera de apostar por los que luego van a hacer que ingresemos mucho más. Para luego sí poder sostener nuestras pensiones, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo. Muchos más cotizando. No los mismos cotizando más. Que ahí está la injusticia.